Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre este producto de Garnier para el acné. Yo se lo compré a mi adolescente. Es una fórmula, si no igual similar a la de la marca que estaba utilizando anteriormente, pero con la diferencia de que este me costó la tercera parte de lo que cuesta la otra marca. Entonces dije, no, pues me lo voy a traer y lo voy a probar. No recuerdo la cantidad exacta, cuánto me costó, porque ya tiene como un mes y medio, dos meses usándolo, pero fue alrededor de los 100 pesos. Y le ha funcionado excelente, se está controlando muy bien, nada más con el gel. Ahorita y en este momento no estoy utilizando absolutamente nada más que este gel. Obviamente a mí el precio me encantó. Y aparte se me hizo muy padre el diseño, porque trae una especie de cepillito, miren, ahí está. Son unas cerdas suavecitas para exfoliar. Entonces tú lo único que haces es darle la vuelta al cabezal, con eso queda abierto, y entonces tú, ahora sí que inclinas la botellita, sale el producto y con el mismo cepillito te exfolias tu rostro. Aquí, ahora sí que les voy a compartir las dos opiniones. A mí el cepillito me pudo encantar, aparte que se me hace un sistema como muy práctico, ¿no? Terminas de usarlo, lo enjuagas, lo tapas y hasta el siguiente uso. Pero por ejemplo, aquí a mi adolescente, que es el cliente principal, él me dijo que no le agradaba mucho el cepillo. Entonces él lo que hace es que le saca el producto y con otro cepillito especial para exfoliar que tiene, se lava su cara. Pero esas ya son ideas y son gustos. A mí la verdad me dio tanta curiosidad que me dijo que no le gustaba, que fui a probarlo. A mí me encantó. Pero bueno, ya tienen las dos versiones. El caso es que está práctico, está padre, al menos a mi adolescente le ha funcionado perfecto. Está mucho más barato que otras marcas. Lo compré en una farmacia prestigio y pues estamos muy contentos con el resultado. Aquí dice que desobstruye los poros a profundidad y que ayuda a reducir lo que son los puntos negros. Contiene ácido salicílico al 2%. Ustedes ya conocían este producto de la marca Garnier, lo han usado, les gusta, ¿qué les parece? Compártanme sus comentarios y recuerden, suscríbanse a mi canal, el blog de Ana. Saludos. 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 Saludos.